Tutorial de cómo utilizar Google Académico ¿Cómo utilizar eficazmente Google Académico? En la actualidad Google es una de las principales herramientas de búsqueda pero para utilizarlo eficazmente debemos seguir ciertos parámetros Una vez abierto el explorador nos dirigimos a la parte superior de la pantalla y hacemos clic en la opción más en la cual se nos abrirá una opción y hacemos clic en la opción más nuevamente Esta opción nos redirigirá a una nueva ventana donde Google nos mostrará todas las herramientas que nos brinda Buscamos la opción Académico y hacemos clic Parámetros para una búsqueda eficiente en Google Académico Una vez estando en la página principal de Google Académico nos dirigimos al lado derecho del buscador Simple y hacemos clic Este nos abrirá un cuadro de búsqueda donde nosotros escribiremos las pautas y parámetros de nuestra búsqueda Utilizaremos como ejemplo la educación universitaria en el Ecuador en el periodo revolucionario 2008-2014 En el cuadro buscar artículos con todas las palabras escribimos educación universitaria Ecuador En el segundo cuadro con la frase exacta escribimos revolución ciudadana porque queremos saber de la educación universitaria en este tiempo En el cuadro sin las palabras escribimos primaria y secundaria porque no queremos nada relacionado con estos niveles académicos Últimamente nos ubicamos en Mostrar artículos fechados entre y ponemos las fechas 2008-2014 porque queremos los estudios realizados de la educación universitaria en este periodo de tiempo Damos clic en la opción Buscar y nos aparece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video